Usted no me conoce a mi que va Usted no me conoce a mi, pero que usted no me conoce a mi que va Usted no me conoce a mi, usted no me ha visto a mi en la China Ni en Colombia, ni en Pekín, usted no me ha visto a mi en la Perla Ni en San Pedro, en Macorís, usted no me conoce a mi que va Usted no me conoce a mi, pero que usted no me conoce a mi que va Usted no me conoce a mi El que usted conoce no soy yo Al que usted conoce se no soy yo El que usted conoce no soy yo Usted lo que pasa es que como no tiene gafas Pedro me confundió El que usted conoce no soy yo No me conoce, no me conoce porque yo sí tengo sabor El que usted conoce no soy yo Yo no he estado en la Perla, yo no he estado en Mariana, con Chana, ni tampoco en el bro El que usted conoce no soy yo Para que bailes, para que vaciles conmigo este rico son El que usted conoce no soy yo El que usted conoce no soy yo Ando usted conocía el otro día María con el machete lo trapasó Pedrito, que rico está esto, a comer ¡Vaya para la gripa de grimo! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!